Hola, esta es la sesión 3 del taller de restauración y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es lijar bien toda la superficie, pero previamente vamos a limpiar los restos que pudiera tener, como os comenté en la sesión anterior, de decapante que ya ha podido quedar, como veis a lo largo de la semana he trabajado sobre la parte de abajo de la mesita, he aplicado decapantes y después lija, pero he dejado la última pasada para darla aquí y bueno me he encontrado con un pequeño problema, la chapa de nogal que efectivamente os comenté es muy finita, muy finita y en algunos sitios ha querido como romper de tanto trabajarla y por otro lado el trozo de marquetería que se había quitado, no fui capaz de recuperarlo, rompía todo entonces bueno, dado el estado en el que ha quedado, he decidido que voy a hacer otra actuación distinta ya que el nogal además en principio no era una madera que me inventara especialmente para donde lo iba a poner lo que voy a hacer es rechapar la pieza con una chapa de castaño, eso será en la próxima sesión luego os enseñaré la chapa, con eso quiero deciros que la actuación de hoy va a ser sencillamente limpieza y en el último momento lo que se voy a hacer va a ser rellenar esta zona donde falta la marquetería y los pequeños agujerillos que han salido en la chapa de nogal entonces lo que vamos a hacer es preparar la pieza para en la siguiente sesión ya ir dándole acabados bueno, he protegido la mesa con bastante papel sobre todo para recoger el polvillo que pueda quedar después en el lijado pero antes del lijado lo que os digo, vamos a limpiar bien con disolvente no voy a poner guantes porque los guantes de látex o de vinilo, los que usamos habitualmente se deshacen con el disolvente, tendrían que ser guantes especiales para ello bueno, a mí me resultan engorrosos porque son bastante gruesos vosotros si quisierais utilizar guantes tendríais que tiraros ese tipo de guantes yo prefiero hacerlo directamente y luego echar una buena crema de manos para contrarrestar la sequedad que me va a ocasionar bueno, voy con lana de acero, veis que la he empapado con disolvente y voy fregándola muy bien por lo que os comentaba para quitar todos los restos de decapante que pudieran quedar porque si quedan en superficie cuando le demos otro acabado la próxima semana podría corroerlo también entonces vamos fregando bien y metiéndonos bien en todas las grietas donde se ha podido quedar acumulado he decidido que voy a pintar estas patas por eso tampoco necesito quitar absolutamente todo el barniz veis que he quitado mucho cuanto más natural esté la madera mejor va a ser el resultado del acabado que le vayamos a dar entonces, bueno por eso he lijado tanto pero veis que hay algún resto de de barnices por ahí a los que no accedo bien que me parece que voy a deshacer mucho la madera bueno, pues en ese caso lo he dejado lo he decidido dejar ya que voy a pintar si fuéramos a teñir o a dejarlo natural habría que incidir aún más a base de en estos huecos que me quedan ya es cuestión de lija, lija, lija ya les he estado dando pero es difícil meterse en esos huecos entonces sería a base de lija o de cuchilla y ir dándole hasta quitar todos los restos bueno, vamos dando bien toda la superficie os digo que es un paso que sé que lo repito mucho pero este es un paso importantísimo cualquier resto de decapante nos puede reestropear el resultado de del trabajo final más es algo que a veces no es inmediato cuando estamos aplicando la pintura en el momento no lo vemos pero al cabo de un de un rato es cuando empieza a arrugar o a burbujear bueno con el bisturi me voy metiendo bien en todas las juntas que que siempre se acumula más los restos de decapante todos esos fondos en las superficies lisas es muy sencillo de limpiar pero pero en las superficies hundidas talladas pues es más es más complicado y veis que voy limpiando y antes de que se seque totalmente el disolvente retirando con el trapo porque si no volvería a quedar ahí una vez una vez seco el disolvente a ver que se va por el disolvente volvería a quedar restos de decapante las zonas más lisas estoy segura de que no tienen restos de decapante porque después de utilizar decapante he lijado entonces bueno en las zonas lisas estoy segura de que con la lija también se ha ido todos los restos de decapante el problema son eso los fondos bueno pues con paciencia vamos limpiando toda la superficie puede haber zonas donde no llegue bien con con el bisturí o o raye mucho en ese caso nos vamos al cepillo de de púas metálicas finito para llegar bien a todos todas las esquinas veis que se va formando mucho polvillo por eso es importante proteger bien toda la superficie de trabajo y además si caen restos de de barniz pues puede también atacar la los acabados de la la mesa en este caso imaginaos que la mesa es una mesa de madera que está teñida o encerada bueno pues si le quedan restos de restos de disolvente podría matearla o hacer cercos en mi caso la mesa es melaminada no tengo ese problema con lo cual no he necesitado poner plástico con papel me vale pero en vuestro caso si vais a a trabajar sobre una superficie que sea con eso con un acabado de laca o de barniz de cera pues tener la precaución de poner también algo plástico ya os digo que el disolvente lo deshace pero bueno tiene que ser mucha cantidad de disolvente si es acostumbrados a tener un plato que no sea de plástico un plato de porcelana o o para para posar la la muñequilla que estés usando para para el fregoteo para no posarla encima de la mesa como he hecho yo que el papel se empapa y y puede llegar al a la superficie de la mesa lo que es la parte de abajo está bastante bastante limpia vamos a apartar esto nos vamos al canto el canto ya os comenté el otro día es de M nada más que lo tocas con la lija se deshace mucho por eso he decidido un poco pintar porque el canto tenía estaba obligada para que me gustara estaba obligada la pintura y no me iba a gustar solamente el canto y luego la madera de las patas tampoco es madera de haya que tampoco me me gustaba especialmente para darle para dejarlo natural es decir no es una madera muy lucida y no quería darle acabado de de madera que haría un acabado un poquito más actual y por eso me he decantado por por pintar o sea que va a ser todo pintura menos puramente la tapa que vamos a chapar entonces bueno ya veis que aquí en los cantos tampoco he lijado mucho ni he decapado para no estropear más la forma que con tanto con la lija como con el fregoteo del del decapado se iba a deteriorar mucho el DM es una es un acabado muy blando el primer día cuando os hablé de los materiales os hablé del barniz con color que era algo que no usábamos normalmente pero que había ocasiones en las que no había más remedio bueno este caso del canto este del DM es uno de ellos para darle ese efecto madera al DM lo que han hecho ha sido darle un barniz con color con mucho con mucho grosor para que imitara que sea una madera a pesar de ser a pesar de ser DM que no deja de ser una mezcla de de serrín con cola bueno esto está voy a repasar bien todas las juntas lo que os digo vamos a volver a lijar o sea que bueno en el lijado también vamos a poder ir observando si tenemos que quitar algo más vale y ahora vamos a limpiar un poquito la tapa que ya os digo que la tapa con tanto como la hemos hecho para quitar el barniz bueno está más que está más que trabajada pero vamos a a limpiarla un poquito por si quedara algún resto de decapante veis el nogal el tono que esta la chapa que tiene es de raíz de nogal y nada más que se humedece con lo que sea incluso con una cera coge un tono a este que estáis viendo y es un tono muy oscuro para lo para lo que yo pretendía de la mesa que era darle un tono más actual entonces por eso me me decanto por la opción de de chaparla con una chapa de en este caso voy a hacerlo con castaño podría ser con con una chapela del del tono que os interese y veis como se ha deteriorado mucho esta zona de aquí tiene otra zona por aquí que tiene unas pequeñas roturas por eso he decidido a a cambiarla os voy a enseñar el material que necesitaríais utilizar si quisierais mantener una una tira de marquetería y no la hicierais vosotros bueno eso ya son trabajos muy muy específicos y y bueno muy laboriosos quizá no para no para una pieza así tan pequeña para hacerlo a través de este sistema de clases pero si tenemos tiras de de marquetería que nos vienen ya hechas y que podríamos acoplar a la chapa que yo voy a utilizar en mi caso no lo voy a hacer porque no me interesa el aire que nos da esa marquetería que nos da un aire demasiado clásico para lo que yo pretendo de la mesa pero la forma de trabajarlo será la misma que la del chapeado que yo voy a que yo voy a hacer entonces bueno luego os voy a presentar el material y en el vídeo de la próxima semana o en la clase del jueves ya vamos hablando si queréis si alguno quiere quiere hacer ese ese efecto requiere paciencia pero no es complicado bueno pues lo siguiente sería lijar bueno para lijar voy a utilizar un taco de lija en este caso es un taco nuevo para que me debaste un poquito es de grano medio o sea que tampoco va a deshacer mucho la la madera y bueno tengo aquí lijas de madera de distintos granos o lana de acero limpia para incidir en alguna zona si lo precisara como vamos a pintar lo que os comentaba antes no va a ser el caso sencillamente vamos a a dejar la madera un poquito más fina porque yo cuando lije después de decapar utilice lija de grano grueso para quitar mucho entonces bueno ha quedado muy áspera la madera y lo que voy a hacer es afinarla el grano medio de este taco es vaya es perfecto para para ese efecto ya os comenté el otro día que aquí en la zona de de las columnas hay que tener cuidado de no deshacer la la forma vamos repasando y tocando viendo que queda fina si hay alguna zona que se haya deformado un poquito darle forma por ejemplo aquí parece que se ha marcado se ha desmarcado un poco esa zona entonces aquí vendría la el corte bueno voy a ponerlo bien recto por debajo de ese corte para que se mantenga bien el efecto óptico del bordillo eso con con el canto de la lija o con o con una lija de papel cortada así rectita bueno pues le vamos marcando un poco las formas siempre que trabajemos madera el lijado es es fundamental un buen lijado nos hace la mitad de la mitad del trabajo si esta si estas patas en vez de ser madera de haya imaginaos que fuera castaño por ejemplo una madera que bueno que fuera quizá un poquito más más lucida pues nos permitiría si la lijamos bien bien la dejamos libre de todos los restos de de barniz pues hacer algún acabado aprovechando la propia veta de la madera pues un teñido a lo mejor con con pinturas acrílicas una cerusa que se vea la veta de la madera pero queda teñido en un tono de fantasía bueno tiene muchas posibilidades e incluso lo que es dejar la madera natural con un acabado de cera bueno el haya en concreto y esta en concreto es excesivamente blanquecina para para lo que yo pretendía de la mesa por eso no la dejo de de acabado y la voy a pintar pero si la fuéramos a dejar de acabado pues eso la lija sería la que nos va a determinar que tenga un un acabado perfecto aquí lo que os comentaba cuidado que el DM es blandito no deshacer la forma esta que tiene redondeada para ello me marco bien con el canto del taco la línea y elijo ahí es un material muy blando muy blando con lo cual podéis darle un poco el el aire que quisieras quiero decir en este caso tiene las formas redondeadas la pata no interesa para quitarle esta redondez pero imaginaos que quisierais ponerla totalmente en bisel bueno el DM hombre quizá a mano cuesta un poquito pero con una lijadora poniendo la lijadora así recta enseguida podréis darle ese efecto aquí no nos interesa pero es un material que sí que es blando para poder trabajarlo sin problema y lijamos un poquito la chapa limpiamos de polvillo voy a peinarlo bien con una brocha limpia metiéndome bien por todas las juntas que no quede polvillo luego le voy a pasar un paño humedecido para recoger todos los restos de de polvo bueno ha sentado un poquito el polvo aquí en en el taller y voy a con una valleta en este caso he cogido una valleta de microfibra humedecida voy a pasarla bien por toda la superficie para recoger el polvillo que esté suelto y una vez que hagamos esto lo que vamos a hacer es emplastecer esto de la tapa para dejarla preparada y en la siguiente sesión ponernos con el chapado y la pintura veis que aunque aunque la cepillamos bien queda pegado polvo siempre en el en la madera os serviría cualquier trapo que no suelte pelusilla la microfibra agarra muy bien pero serviría otro tipo de de trapo también un poco de interior y listo bueno voy a esperar a que seque un poquito esta humedad para que agarre bien el el emplaste en la en la chapa bueno al humedecer la la madera ha querido despegar un poquito la chapa de nogal en alguna zona donde os decía que tenía las roturas cuando la chapa es muy finita pasa con cierta asiduidad lo que voy a hacer va a ser con un papel de horno voy a planchar un poquito la zona eso va a hacer que se redistribuya un poquito la cola con la que está pegada esa chapa y normalmente es suficiente para que asiente con una plancha con bastante calor sin pararnos y eso sí sin vapor efectivamente no sé si se aprecia pero ya ya ha bajado cuando os pase eso en los chapados es relativamente fácil cuando se trabaja mucho como hemos estado haciendo con esta mesita estos días voy a esperar a que enfríe un poquito y y le doy otra otra pasadita y de esa manera aseguramos que que queda bien bien pegada es importante que no tenga vapor porque el vapor nos podría despegar más y moviéndonos para que no tueste la madera en mi caso la voy a chapar no tiene importancia que tueste pero si vosotros tuvierais la madera que fuerais a usar la chapa de madera que fuerais a recuperar bueno listo ha quedado totalmente plana así que listo bueno y la última actuación de hoy va a ser el emplastecido podríamos emplastecer como os comenté en el primer vídeo de presentación con un producto específico para madera pero en este caso como voy a chapar voy a utilizar el emplaste para pared que os comenté que tiene la ventaja de que lija muy fácilmente es muy manejable yo utilizo este que ya viene hecho pero vaya podría ser cualquier emplaste de pared y con una espátula pequeñita vamos pasándola por la pieza la ventaja que tiene este emplaste es lo que os comento aparte de que bueno tiene un secado bastante rápido cuando la capa no es muy gruesa es que lija muy fácilmente después el de madera pues siempre un poco más duro como va a quedar cubierto con la chapa no necesito no necesito que sea más duro que esto bueno y voy a la zona de la rotura de la chapa y también relleno un poquito esto veréis el próximo día como lo como lo lijamos y si precisara a veces el el emplaste bueno como tiene agua en su composición mengua mucho y necesitamos volver a echarlo no creo que este sea el caso porque la capa que hay que echar es muy muy finita entonces bueno no lleva mucho material pero si no sencillamente lijaríamos como hicimos antes con un taco de lija hasta que esto quedara liso y volveríamos a repetir la operación antes del chapado bueno y ahora lo que os voy a enseñar es el material con el que voy a chapar esto es chapela de castaño es una chapa como de un milímetro aproximadamente un milímetro y medio dependiendo de de la madera de chapa de castaño que es con lo que vamos a cubrir la superficie de nuestra mesa vamos a encolarla con puede hacerse o con cola blanca o con cola de contacto depende de lo rápido que quieras que que frague yo creo que la voy a pegar con con cola de contacto la la cola blanca nos obliga a ponerle sargentos y dejarla secando bueno yo voy a querer hacerlo un poquito más rápido entonces voy a utilizar cola de contacto vais a ver el proceso es es sencillo y una vez que que esté bien pegada se se lija bien para integrarla bien en en la madera y que no se note y aparte de enseñaros la chapela lo que os quería enseñar era estas piezas que son las marqueterías que nos vienen ya hechas de fábrica esto lo podríamos hacer nosotros con distintas chapelas de distintas maderas pues haríamos lo que sería la la marquetería pero bueno si nos sirven las que vienen de fábrica pues vienen ya hechas pues mucho más cómodo la forma de de trabajarla tiene el mismo grosor que la chapela con lo cual sería hacer un vaciado en la chapela y incrustarlo a a un tiempo sería ya un trabajo de marquetería ya veis que hay distintos diseños todos ellos muy lucidos lo que ocurre es que nos dan un aire bueno pues más clásico a la pieza la marquetería siempre nos suele dar un aire más clásico por eso yo he desechado la idea de colocarla pero que la podríamos poner perfectamente eso integrándola dentro de esta chapa de castaño eligiendo la que hiciera un poquito de contraste más menos grosor el que quisiéramos pues podríamos podríamos adaptarlas bueno con esto me despido el jueves en clase ya me vais presentando las dudas que se os que se os han ocurrido a lo largo de esta semana y ya vamos mirando vuestros proyectos uno a uno un saludo que se os que se os no me